El Cabús del Diablo ¿Le ayudo? ¿Qué es lo más sano que tienen por aquí? Maniobra Heimlich ¡Ju-ju! Chuy, estamos en casa Chuy es como llama mi boca A mí no me interesa como usted llame a su boca Justo a tiempo para desayunar Hola chicos Bueno Mero, debes tener una buena explicación sobre tu paradero La mejor, estuve comiendo hot dogs ¿Hot dogs? Esto es tan estúpido que debe ser cierto Lo es Apuesto que hasta me imaginas como un hot dog ahora Por supuesto que no Y no eran cualquier hot dog Eran hot dogs con chili del Cabús del Diablo Estábamos preocupados ¿Qué crees que somos viejo? Toma eso No es justo, ella me pegó El Cabús del Diablo Solíamos llevarte ahí cuando eras niño No recuerdo nada de eso Bueno, eras pequeño Y ahora eres estúpido Tu mamá y yo te llevamos ahí cada miércoles en la tarde Mientras afinábamos la relación Mira aquí Ay, claro, te encanta decirme qué hacer Venimos aquí cada semana y te pierdes Dejen de pelear Ah, te encantaría que hiciéramos eso, por supuesto Plaza de la Discordia, terapia matrimonial Tomará una soda pequeña y se sentará ahí durante 50 minutos Afe y Mona Simpson, sin esperanzas, tres sesiones por semana Oye niño, come un hot dog con chili, cortesía Si nos separamos, nadie se queda con Homero Felices 10 años Fue cuando comencé a comer mis emociones Ay, pobrecillo Y comienza el gordo Bueno, aprendí a salir adelante Comer para mí es como beber para mí Solo desearé tener algo agravante en mi vida para que me dé hambre ahora ¡Hola! Hola, ¿me recuerdas de cuando era niño, cierto? No, señor Pero me llamabas tu pequeño hot dog, ¿lo puedes recordar? Escuche, amigo, no recuerdo nada Apenas recuerdo la alineación inicial de los Halcones Negros de Chicago en el 61 Eh, Bobby Hall, Al Arbor, Ed Lichtenberger, Capitán, Stan Kikita y... es todo Ah, también Dollar St. Laurent Pero no a usted Lo siento, señor Viviendo con enfermedad de arterias coronarias Nadie come en mi restaurante ¡Nadie! Me odio a mí mismo ¡Huck Dog! En la vida soy feliz ¡Oh, yeah! ¡Huck Dog! Pues me amas solo a mí ¡Oh, yeah! Tú eres toda mi afición Al borrote al corazón ¡Huck Dog! Al verte caminar ¡Mi amor! Al escucharte hablar ¡Primor! ¡Deliciosa zapidez! ¿Qué rima con zapidez? ¡Es una exquisitez! ¡Woohoo! ¡Huck Dog! ¡Huck Dog! ¡Huck Dog! ¡Huck Dog! ¿De qué está hecho? No lo sé ¡Huck Dog! Sigo sin recordarlo, señor ¡Ay, no! ¡El puesto de hot dogs está cerrado! ¡El lugar que olvidé durante 30 años se ha ido! Siempre hay un eslabón débil Siempre hay un eslabón débil ¡El marco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AN coño!